Luego de que se diera a conocer que Jesús Torre Charles, ex procurador de justicia durante la gestión como gobernador de Coahuila de Humberto Moreira, fuera designado como titular de la unidad de investigación aduanera del sistema de administración tributaria, las reacciones no se hicieron esperar, dejando claro que, de ninguna manera, un personaje con sus antecedentes debería tomar parte como funcionario federal. Torre Charles fue el responsable de la impartición de justicia en el Estado cuando se perpetraron las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras, en 2011, y fue vinculado directamente con la operación del cártel de los Zetas en el Estado. Además, no tomó acciones concretas por la presunta falsificación de documentos que abonaron a la construcción de la megadeuda. Reyes Flores Hurtado, delegado federal en el Estado de Coahuila, emitió un pronunciamiento dirigido a Margarita Ríos Farhat, titular del sistema de administración tributaria, en el que tachó de irresponsable encargar el tema de aduanas a un personaje señalado por proteger y dejar operar a los Zetas en el Estado. El pronunciamiento del funcionario federal fue acompañado de un video que se difundió a través de las redes sociales. A través de los medios de comunicación me enteré, con gran indignación, del nombramiento de Jesús Torres Charles como administrador central de investigación aduanera. Quienes vivimos en Coahuila y quienes conocemos el paso de este personaje por la función pública, sabemos que es uno de los actores que más daño le hicieron a este Estado en los últimos años, como procurador general de justicia del Estado en el sexenio de Humberto Moreira. Por otra parte, durante la conferencia de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue alertado sobre el perfil de este personaje, a lo que él contestó que se iniciará una investigación. Va a hacerse cargo de revisar, caso por caso, esto que salió en el periódico Reforma, del funcionario de aduanas, se va a revisar. No tenemos compromisos con grupos de intereses creados. Periodistas laguneros lamentaron el nombramiento de Jesús Torres Charles, aunque coincidieron en que tal decisión generó una gran confusión porque el perfil del funcionario coahuilense no empata con la línea del gobierno federal, que plantea terminar de tajo con la corrupción dentro del sistema mexicano. Pues mira, yo creo que el nombramiento de Jesús Torres Charles, exfiscal o exprocurador de Coahuila en tiempos de Humberto Moreira Valdés, ha generado una gran confusión, un gran descontrol porque este nombramiento lo que causa es confusión. No se explica cómo el nuevo gobierno, el que se aspira a hacer una cuarta transformación, tiene que recurrir al basurero político de un estado tan desprestigiado en su momento como Coahuila de los Moreira para sacar adelante un asunto tan delicado como el tema del SAT. Reyes Flores llamó a la titular del SAT a que despide inmediatamente a Torre Charles, quien fue vinculado con el crimen organizado por la misma corte tejana. Ha sido acusado en Cortes de Texas por ser el brazo protector de los Zetas en el estado. Este grupo que permitió que los coahuilenses fuéramos asaltados por la delincuencia organizada no puede continuar en la función pública, en congruencia, en congruencia porque creo en la vocación transformadora del presidente López Obrador, porque creo en el llamado que nos ha hecho a no tolerar la corrupción y no tolerar la impunidad, es que continuaría una postura tajante y congruente contra este nombramiento. A falta de que se emprenda la investigación correspondiente, el exprocurador tomará las riendas de una de las áreas estratégicas más importantes del sistema tributario nacional. Reportó para Meganoticias, Jorge Espejel.